Conozco una arena Conozco una arena Conozco una arena en la pared de bailar. Pero mira, esa niña se mueve, se desafloja, la cadera cuando vuelve se me antoja, en la pared de la pared de bailar. La cadera se desafloja, y la muchacha cuando vuelve se me antoja, y las caderas se desafloja, y la muchacha cuando vuelve se me antoja. ¡Dice! La cadera se desafloja, y la muchacha cuando vuelve se me antoja, y las caderas se desafloja, y la muchacha cuando vuelve se me antoja, y la muchacha cuando vuelve se me antoja, y las caderas se desafloja, y la pared de bailar. ¡Wuay! Sobra, sobra, sobra. Otra vez, otra vez, otra vez. Pero mira, ese nece se va a ser la floja Oye, mira, cuando una se matoja Y no por ahí no puedes bailar Pero mira, ese nece se va a ser la floja Y no por ahí no puedes bailar Echale bonito, échale bonito Y eso es Tropical Victoria Y no por ahí no puedes bailar Pero mira, ese nece se va a ser la floja Oye, mira, cuando una se matoja Y no por ahí no puedes bailar Pero mira, ese nece se va a ser la floja Oye, mira, cuando una se matoja Y no por ahí no puedes bailar 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 Para eso del amor yo tengo bonazón Donde creen que yo vaya Me siguen las mujeres Para eso del amor yo tengo bonazón Donde creen que yo vaya Me siguen las mujeres Pero como yo soy tiburro enamorado Pero como yo soy tiburro enamorado Pero como yo soy una chica A mí se me ha escapado Y vamos a bailar copia Siento cuando nadie está Voy al vestido Me siguen las chambas Me apagan los ruidos Me siguen los fiestas Yo no me siguen Me siguen las chambas Me apagan los ruidos Me gustan las morenas Me gustan las güeritas No importa que sea flaca Pasan de gorrita Me gustan las morenas Me gustan las güeritas No importa que sea flaca Pasan de gorrita Otra vez, otra vez ¿Qué suena? El tiburón enamorado Pero como yo soy tiburro enamorado Pero como yo soy tiburro enamorado Por un color de la chica, a mí se va atrapado Se trapo en una fiesta, voy a metido Enciende a la chamba, se me apaga en el lobito Se trapo en una fiesta, voy a metido Enciende a la chamba, se me apaga en el lobito Me gusta la morena, me gusta la mujerita Me poteca la blanca, pasada de gordita Me muero por aquí, me muero por allá Yo muero por delante, yo muero por detrás Me muero por aquí, me muero por allá Dame la chaparrita, me gusta saborear Me muero por aquí, me muero por allá Dame la sabor, así, dame la suga pa chancar Me muero por aquí, me muero por allá Cuando a mí me uso Sánchez, me pones a bailar Me muero por aquí, me muero por allá Yo muero por delante, yo muero por detrás Me muero por aquí, me muero por allá Dame la chaparrita, me gusta saborear Me muero por aquí, me muero por allá Dame la chaparrita, me gusta pachanga Me muero por aquí, me muero por allá Con tu amigo la victoria te pones a bailar Me muero por aquí, me muero por allá Yo muero por delante, yo muero por detrás Me muero por allí, me muero por allá Dame la chaparrita, me gusta saborear Me muero por aquí, me muero por allá Dame la chaparrita, me gusta pachanga Me muero por aquí, me muero por allá Con tu amigo la victoria te pones a gozar Ya para la gente que le gusta la cumbia Y nos vamos a Zazabanía, Chiapas A bailar Y con esto saludamos también a producciones Miquelito de Tumbalo, Chiapas Y eso es, este bueno enamorado Al estilo de su amigo servidor Hoy siempre Tropical Victoria Asesora la hueva Asesora la hueva Me muero por aquí, me muero por allá Yo muero por delante, yo muero por detrás Me muero por aquí, me muero por allá Dame la chaparrita, me gusta saborear Me muero por aquí, me muero por allá Dame la chaparrita, me gusta pachanga Me muero por aquí, me muero por allá Con tu amigo la victoria te pones a gozar Con tu amigo la victoria te pones a gozar Pero no me muero por aquí, me muero por aquí, me muero por aquí, me muero por acá Con tu amigo la victoria te pones a gozar Gracias por ver el video.